Sandía y el pollo árboles Mirá, te agradezco Tiaga Porque esto que vamos a ver, viste que nosotros somos Los dueños de las redes sociales, esta la verdad Disculpame que me haga cargo, nosotros no Nuestro fandom, ponen por favor El paño o el videito Del video, pará Claudia Mostrémosle a las chicas y a la gente por qué está acá Sandía, quiero ver un videito, mirá Mirá lo que pasa, le pones una cinta A la sandía, es un juego que se está viralizando Mucho este video en Youtube, el pando cerástica, claro Mirá, y mirá Le pones cinta, bla, bla, bla Y en un momento está, no sé cómo pasa Hay que hablar con un físico Esto explota en la cara o mía O tuya, o tuya No sabemos cuándo Esta sandía va a estar todo el programa Y mañana también Y todos los participantes van a tener que pasar a hacer Arranco, doy el puntamiento inicial Le digo cuántas banditas hay ya Hay 454 banditas elásticas No se sabe cuándo va a explotar Puede ser ahora, señor Yo te digo, puede explotar ahora o cuando vengan algunos chicos Tener el mic Es más, quiero que la escribana lo haga Uy, tengo un miedo Esto, yo igual vi que en el video lo hacen con máscaras Con fe, con fe ¡Sí! ¡Vamos! ¿Quién sigue? ¿Quién se le anima? Es doble, tiene que ser doble Esto explota real, eh ¿Cómo quedó? Ah, lo... Ahí está bien Perfecto, perfecto Soy bueno haciéndolo, ¿no? O doble... No, no, tenés que dar vuelta a la A, ¿entendés? Dale Mi goma no No, escuchá, negra, mirá ¿Quién quiere miedo? Toma Sí, arranca Dale, vamos Yo me alejo por el tema que capaz te explota la cara Le explotará Pamela Pombo La sandía A ver ¿Puede explotar de verdad? Che, mostremos después si tenemos cuando explota Sí, sí, ahora, ahora Ay, se apagó el monitor A ver Ay, ay, ay Mandó fruta, niño Cuidado que explotas Ay, ay, guarda, guarda, guarda No, 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 no No, no, mirá, mirá Puede explotar en cualquier momento Mirá que prolijito todo, eh Ahí está Lo logró entonces Bueno, no sea Y ahora es el momento de Ciardones Te digo algo Hay un dicho popular Que dice que la innombrable No pica a la segunda, sino pica a la tercera Así que Todo para vos, Ciardones Cuidado que la odia Vení, vení acá Ay A ver qué tal lo haces Ay, dale Ay, devuelve un pedazo de sandía en la cara Es rica, es fresca Perdón, yo ya lo hice Guarda Uy, va a explotar Guarda Tené cuidado Ya está, lo logró, lo logró No, 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 no No, del otro lado, andá a fijarte, andá a fijarte Sí, está buenísimo este juego Pero me encantaría que no se me explote a mí Pará, pará, pará Lo quiero hacer Laurita Vení, te lo animás Laurita Vení Se muere de ganas Che, te digo Che, te digo Si esto llega Si esto llega a medir, quiero hacer un programa de esto Pero eso es muy padre, es cualquier cosa que pueda Toma, te tengo el mic, es doble ¿Cómo doble? ¿Así? Doble, verdad Che, lo estoy explicando hace dos horas Perdón, pará No, es doble, Lau Cuidado, cuidado ¿Sabes cómo te queda el coso blanco, no? Si explotas Vení, quedate porque va a ser vos por Bocón Va a explotar No, vení, quedate Quédate, quedate, te hago Guarda, Lau, de verdad Guarda, Lau Esto se explota de verdad Está comprobado Sos pésima poniendo la goma ahí Es muy gordo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No! ¡Vamos! ¿Una más? Vení, Tiago, Tiago Tiago, Tiago Vení, vení, Tiago Pará, perdón Explota, explota ¿Le podés decir una cosa? Sí Esto, yo lo vi en un video de Estados Unidos Esto lo hace con máscara No nos están cuidando ¿Sabés lo que es recibir un cascarazo de Sandía en el ojo, no? Igual yo me la como después Dale, vamos Nada más explota ahí En mil pedazos De dormir, cabrón Quedó grabado, eh Dale, dale, Tiago No me frenes Perdón Dale Guarda, guarda, Tiago, guarda No, explota, explota No, yo le digo que no pasa bien Explota, Tiago No, no toques más Pará No, 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 no Hay un detalle, sí, sí No, pésimo Bueno, pará Ahí está Con cariño Matt, 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 Matt Matt Pará, Matt Tito Tito, Tito, por favor, un segundito, puede ser Tito Y le va a explotar a Tito, eh Se lo digo Vení, vení Antes eran pasteles, ahora es Sandía Más para el verano, vio Ah, te voy a decir una cosa ¿Vos sabés por qué está armado, está hecho este juego? Para asustar los temas Más malas tortas Entonces querían compensarlo por otro lado Claro, es más de aniego Mirá vos Más fresco A ver Uy, va a explotar, va a explotar ¡Qué rápida la pone! Ah, mire que... Ah, sí Pará, 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 pará Qué confianza Lo hiciste muy bien Y como lo hacés muy bien, podés poner otra, porfa Un poco más despacio No, porque lo viste, lo hiciste muy bien Ya estás jugando con juego Y yo soy así, ¿viste? Como es esto Sí All the night Gracias Otra Un poco más despacio, señor Así lo pueden ver en la casa, claro Tito, la rompe Tito, no tienes miedo a nada Explotar ¡No! ¡Me saltó la goma! ¿Cómo? ¡Me saltó la goma! ¿Qué dijo? ¿Sabés que casi me da la goma en la cara y me quedo sin laburo? Bueno, dale, dale Ahora Sí Ahora lo va a hacer mate Ahora lo va a hacer mate Uy, qué miedo Qué miedo Cuidado, cuidado Muy bien, Tito Muy bien, Tito Te felicito, choquetito lejos Bueno, el último que lo hacen esta tarde Mañana seguimos igual, ¿eh? Sí, sí, queda ahí, queda ahí la sandía Queda con custodia No, bueno, lo va a hacer Jay Mamón mañana Queda con custodia Mañana viene Jay Mamón, che ¿Viene Jay Mamón, mañana? ¿Le va a explotar a Jay Mamón? O a Matt ahora La temperatura está por explotar Ok, a ver, a ver Matt ¡Super Matt! A ver ¡Super Matt! Muy bien Pronto, Rafaela Bueno, hace una cosa Bueno, quedó, ¿no? Vení Matt Vení Llévatela Llévatela, por fa Llévatela No, vos no Vos te quedás conmigo ¿Se lleva el gato la sandía, por favor? Así Llévatela y lo que pueda Llévatela la sandía No, llévatela Tiene miedo Llévatela, el gato Cuídela, ¿eh? Ay, qué miedo eso Bueno, chicas Perdón, una cosita Vení Matt conmigo Le quiero decir a las chicas Ahora vamos a jugar a la Claudia Pamela Le digo